Bien, nos encontramos con la Secretaria de Relaciones Institucionales y Ciudadanía María Emilia Geobatista Bueno, todo preparado y todo listo para lo que va a ser este gran evento este fin de semana acá en la ciudad de Pazahuenco Sí, así es, es un evento que se va a estar llevando a cabo en las instalaciones del ex-cine Rucaliüem dentro del cine y también afuera en el predio Va a haber el espectáculo, digamos, empieza a partir de las 14, 30 horas con los cierres de los talleres culturales a cargo de la Dirección de Cultura para luego, una vez finalizado ese espectáculo nos trasladaremos al escenario que se va a encontrar afuera para poder disfrutar de otro tipo de espectáculos Bien, y la convocatoria va a ser amplia porque sabemos que van a haber artesanos y demás, ¿no? Sí, así es, tenemos una convocatoria para artesanos, emprendedores y pequeños productores tanto locales como también vienen de la ciudad de Neuquén Va a haber también una carpa donde vamos a poder disfrutar y degustar comidas típicas porque también se van a hacer presentes distintas colectividades y también, bueno, vamos a tener un patio de comidas donde, bueno, la gente una vez que adquiera sus platos puede dirigirse a ese espacio para poder comer ahí Por otro lado, bueno, están todas las medidas de seguridad el tema para que cada uno ande con su barbijo y demás, ¿no? Sí, la idea es de... Mantendiendo los protocolos Tal cual, tal cual, la idea es esta, ¿no? Poder disfrutar de estos espacios que, bueno, hemos ido recuperando pero cuidándonos, ¿no? Así que el uso del barbijo va a ser obligatorio y, bueno, nada, acompañarnos y tratar de mantener distancia siempre que se pueda, pero sobre todo el uso del barbijo Realmente, bueno, ir sumando, ¿no? Las cantidades de actividades porque ya sabemos que estamos en un marco de la posibilidad de tener eventos y demás Esto es algo fundamental para la ciudad después de una pandemia que realmente complicó muchísimo Sí, sí, a todos nos ha complicado a nivel nacional, provincial y, por supuesto, local nos hemos visto afectados en el mes aniversario no hemos podido, ¿no? festejar nuestro cumpleaños el cumpleaños de nuestra ciudad Así que, bueno, de a poco vamos organizando espero que este abril 2022 podamos, ¿no? festejar el aniversario de nuestra ciudad y sí, esa es la idea, ¿no? volver y cuidarnos, seguir cuidándonos Bien, volvemos a repetir la invitación abierta para todos los ciudadanos de la ciudad de Plaza Huincol y también los vecinos de Cutralcó, ¿no? Tal cual, tal cual, la invitación es para todos Plaza, para los vecinos de Plaza para los vecinos de la ciudad de Cutralcó para este sábado 4 de diciembre a partir de las 14.30 horas en todo lo que es el predio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!